Música A veces me doy cuenta de mi amor La vida me demuestra que yo fui el malo en este amor Un ángel me dijo que te olvide para siempre porque dueles Intente no buscarte nuevamente Que te arregle mi vida y que cure mis heridas Y que olvide lo vivido para no sufrir Cómo me duele ya no estar contigo Cómo me duele no sentir tu voz Era perfecto todo lo vivido Ahora me doy cuenta que me duele Cómo me duele nuestra despedida No imaginaba que me dejarías No lo sabía, no lo sabía Ahora me doy cuenta que yo soy el perdedor Ahora me doy cuenta que yo soy el perdedor ¡Arriba! A veces me despierto aquí en mi cama A veces me doy cuenta de mi error La vida me demuestra que yo fui el malo en este amor Un ángel me dijo que te olvide para siempre porque dueles Y que intentes no buscarte nuevamente Que te arranque de mi vida y que cure mis heridas Y que olvide lo vivido para no sufrir Cómo me duele ya no estar contigo Cómo me duele no sentir tu voz Era perfecto todo lo vivido Ahora me doy cuenta que me duele Cómo me duele nuestra despedida No imaginaba que me dejarías No lo sabía, no lo sabía Ahora me doy cuenta que yo soy el perdedor ¡Eso! ¡El perdedor! ¡Impresionante! ¡Extraordinario! ¡Eperalda Zafi!